Música Hoy amigo, tú que andas en mi mierda Obviado de llanto, de tristeza y dolor Dios tenió a su hijo, a su único hijo Para darte vida por la eternidad Hoy amigo mío, tú no vino a condenarte Para que no calmas de tu creación Deja tus maldades y cree en el Señor Si no hay las tijeras, tú vas a llorar ¿Quién es tu luz? Muérenme a la luz ¡Quién es tu luz! ¡Quién es tu luz! ¡Aquí está mi Jesús! Oh, ya me comí, que falla el pecado Y en la guía se lo malo, mi cerebro llorará Con tus pecados, Él te perdonará Y con los brazos abiertos, Él te recibirá Oh, ya me comí, no vino a condenarte Sin para que no caigas, Él en condenación Deja tus maldades y cree en el Señor Si no hay más minieras, tú vas a llorar ¿Quieres vivir en luz? ¿O has venido a la luz? ¿Quieres vivir en luz? Apierta mi Jesús ¿Quieres vivir en luz? Apierta mi Jesús ¡Gracias!